Ciclo de vida de osquistorquios felinos Los huevecillos embrionados salen con las heces del ser humano o mamífero infectado, que son los hospederos definitivos. Esas heces caen en agua dulce. Dentro del hospero intermediario, que es un caracol del género vitinia, entra un mirasidio que sale del huevecillo. El mirasidio se transforma en esporoquiste en las regiones peridigestivas del caracol. Los esporoquistes se transforman en redias, las redias se transforman en cercarias que salen del molusco. Las cercarias se adhieren a las escamas de un pez apropiado, pierde la cola y penetra a través de los músculos para formar metasercarias. El ser humano, que es el hospedero definitivo, se infecta al consumir el pescado crudo o poco cocido con la metasercaria. La metasercaria, cuando es ingerida, se desenquista en el dudeno o yeyuno. Esta metasercaria migra a través de la ampolla de váter, hasta los conductos biliares mayores, vesícula biliar y conductos pancreáticos, donde se adhiere el epitelio, madura y comienza la producción de huevecillos. Resumen del ciclo de vida de hospizorquifilinos. Los huevecillos embrionados salen con las heces del ser humano o mamífero infectado, que son los hospederos definitivos. Dentro del hospedero intermediario, que es un caracol del género vitinia, entra un miracidio que sale del huevecillo. El miracidio se transforma en esporoquiste. Los esporoquistes se transforman en redias. Las redias se transforman en cercarias que salen del molusco. Las cercarias se adhieren a las escamas de un pez apropiado para formar metasercarias. El hospedero definitivo se infecta al consumir pescado crudo o poco cocido con la metasercaria. Esa metasercaria, cuando es ingerida, se desenquisa en el tudeno o yeyuno y migra a través de la ampolla de váter hasta los conductos biliares mayores, vesícula biliar y conductos pancreáticos. Donde se adhiere el epitelio, madura y comienza la producción de huevecillos y se vuelve a repetir el ciclo. ¡Suscríbete al canal!